Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 8 de que, que hubiera pasado si Naruto fingía ser débil y ocultaba su verdadero poder. Antes de empezar le mando un saludo a, Rocío Gatja, Agustín Casiva, Luis Alberto, Matías Miranda, Aguila It, Joker RD, Willjox FF, Iker Alan, Daniel Hurtado, Facundos Morales, Ramiro It, Narukis Forever, Orlando Jean Paul, Cristóper Acosta, Jerónimo Moreira, Andrés Woods, Anthony Caballos, Manuel Ruiz, Ramses05, Sonic Torres, Brian Uzumaki, Re23Random, Bangstianx, Tixitono, Steven Suárez, Irvin Uriel, Ismael Elso, Eduardo Isidore, Facu González, Shirley Yumbo, y, Jessica Gaspar. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado ya que, se me complica estar buscando quien quiere un saludo. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 8. Era sábado por la tarde. Hiraiya estaba en el antiguo distrito de Uchiha, revisando el sello que había encontrado Rootel, estaba frunciendo el seño este no se parecía a ningún sello estándar que él conociera canalizó algo de chakra en el sello y observó hacia donde se dirigía el chakra el resultado no le gustó nada necesitaría ayuda con esto se volvió hacia Lambu que estaba allí como mensajero rápido a locaje en caso de que fuera necesario. Rakon, ve al ocaje y dile que necesito apoyo aquí. Dile que necesito a Kakashi, Ataque y Dark Phoenix para esto. Dijo Hiraiya. El Lambu asintió y desapareció en un parpadeo corporal. 30 minutos después de que Hiraiya pidiera ayuda, Kakashi, Dark Phoenix y el ocaje estaban a su lado. ¿Cuál es el problema, Hiraiya? Preguntó el ocaje. Tenemos un sello de nivel 4 que es algo diferente de lo que he visto hasta ahora y que dirige el chakra por todo el distrito de Uchiha. Solo empujé una pequeña cantidad en el sello, pero esto es realmente preocupante. Quería tener a Kakashi y Dark Phoenix aquí para ver lo que piensan y neutralizar ese sello eventualmente. Dijo Hiraiya. Creo que sería mejor si nos mostrarás el sello cuando se alimenta con un poco de chakra. Dijo Kakashi. Hiraiya asintió y repitió su prueba anterior. Naruto pareció sorprendido por la matriz que vio. Maldita sea, los Uchiha eran realmente unos bastardos. Instalar algo así en su distrito. Probablemente atraviese toda la aldea. Naruto gritó de disgusto. ¿Sabes esto, Dark Phoenix? El ocaje preguntó sorprendido. Si bien Hiraiya había confirmado que Naruto era de hecho un maestro de sellos, no creía que el chico pudiera identificar sellos que Hiraiya no conocía. Kakashi, por favor revisa el sello con tu Sharingan si hay partes aquí en el distrito que no podamos ver con nuestros ojos normales. Naruto se dirigió al Honin. Kakashi asintió y se subió la cinta para la cabeza, solo para que ambos ojos se abrieran en estado de shock. Hay sellos en todo el distrito. La mayoría se origina en este sello, pero algunos parecen ser su propio sistema. Espera un momento y luego te lo prepararé. Dijo Kakashi pronto tomó una hoja de papel y comenzó a dibujar lo que había visto. Hay dos tipos de matrices que se originan a partir de este sello. Aquí en el distrito veo principalmente el segundo tipo, solo unas pocas casas tienen el primer tipo. Se repite en todo el distrito. Esta es la otra matriz. Dijo señalando las dos matrices que había visto. El segundo es un sello secreto muy complejo que se usa para ocultar una ubicación importante. Sensei, ¿no dijiste que no pudiste encontrar muchos pergaminos cuando limpiaste el distrito de Uchiha después de la masacre? Preguntó Hiraiya. Sí, aunque encontramos algunos pergaminos y armas, no era el número que esperábamos en el distrito de Uchiha. Para un clan que había copiado jutsus durante generaciones, simplemente no había suficiente material. Y Sasuke tampoco tenía más. Tenía algunos pergaminos sobre técnicas de Sharingan y jutsus de fuego. Buscamos durante mucho tiempo la biblioteca que sospechábamos aquí, pero nunca pudimos encontrarla. Confirmó el ocaje. Bueno, supongo que necesitabas mirar con un Sharingan desde cierta posición. La segunda matriz probablemente esconde la biblioteca que no pudiste encontrar. He visto ese sello siendo usado para lugares como ese antes. Dark Phoenix, mientras tiene solo una vaga idea sobre la primera matriz, parece que sabe lo que es. Hiraiya se volvió hacia Naruto. Es un sello parásito. Consiste en un sello principal, que es el que usted fue llamado a revisar, y muchas otras subpartes. Esas son las que Kakashi encontró con su Sharingan. Creo que por lo que vi, las subpartes no solo se extendió por el distrito, pero por toda la aldea. Cuando Hiraiya-sama accionó el sello, vimos las partes conectadas extendidas a través de la puerta del distrito. Este sello funciona como una sanguijuela de chakra. El gran sello aquí es el receptor. En los más pequeños son los remitentes o subreceptores. Por lo que dijo Kakashi, aquí hay en su mayoría subreceptores. Esto parece un plan muy elaborado para apoderarse de toda la aldea. Si este sello se hubiera activado a plena potencia, el Uchiha podría haber succionado el chakra de la gente en el pueblo, dejarlo sin defensos y tomar el control. Supongo que ahora sé por qué ocurrió la masacre. Dijo Naruto enojado. Tanto Hiraiya como el Okage parecían sorprendidos. Kakashi parecía resignado haber esquivado una amenaza como esta. El Okage ahora tenía la confirmación irrefutable de que su decisión de firmar la orden de aniquilación había sido la correcta. Si bien todavía no sabían por qué habían matado a todos los niños pequeños, deberían haber estado exentos de la masacre. Pero incluso Itachi no sabía lo que había sucedido con ellos. Primero había eliminado a los líderes de la revuelta y luego a todos los adultos o adolescentes que habían activado el ojo y estaban involucrados en la conspiración que lamentablemente habían sido la mayoría de los miembros del clan. ¿Se puede usar este sello, Dark Phoenix? Preguntó el Okage. Si, es completamente viable. Y con su tamaño y la cantidad de subsellos conectados, tomará algún tiempo desactivarlo. Especialmente porque parece que lo crearon para que solo aquellos con el Sharingan pudieran ver los sellos. De lo contrario, el Yuga ya habría encontrado los sellos con su Gyakugan. Necesitamos encontrarlos a todos y desactivarlos. Dijo Naruto. El Okage asintió esa sería una tarea que consumiría mucho tiempo. Creo que primero debería trazar un mapa de las focas que están esparcidas por la aldea con mi Sharingan. De esa manera podremos ver si hay una manera de que otros se encarguen de las focas una vez que sepan dónde están. Dijo Kakashi. Si, eso será lo primero que debes hacer. ¿Cuántos clones de sombras puedes hacer y aún usar el Sharingan? Preguntó el Okage. Creo que dos si estoy completamente descansado. Kakashi reflexionó. 10. Dijo Naruto y le tendió algunos sellos. Estos son algunos sellos de almacenamiento poderosos. Los probé con mis propios clones de sombra. En cada sello hay suficiente chakra almacenado para durar 5 horas en condiciones normales de entrenamiento. Es decir, aprender algunos nuevos Jutsus. Según mis cálculos, deberías poder tener 10 clones corriendo con un Sharingan activado durante 3 horas, ya que el Sharingan tiene un drenaje ligeramente mayor que el entrenamiento constante de Jutsu para ti. Colocas el primer sello en ti mismo para tener el chakra para producir los clones, los otros los colocas en los clones. Mientras no sean golpeados por nadie, los sellos los mantienen en funcionamiento hasta que se agota el chakra almacenado. Los demás miraron a Naruto asombrados. ¿Ese sistema funciona para todo el mundo o tienes que ajustarlo para cada persona? Preguntó Jiraiya impresionado, analizando el sello. No, esos son universales. Es solo un sello de almacenamiento de chakra normal que modifique un poco para poder dar energía a una persona o clon de sombra. Mi idea original para ellos era usarlos para tratar el agotamiento de chakra en una pelea. Ya sabes, dar un impulso a alguien que está deprimido para que pueda salir de allí sin dejar de defenderse. Y, a diferencia de las píldoras de soldado, esos sellos no tienen ningún efecto negativo después, como recibir toda la cantidad de agotamiento en un golpe importante después de agotarse. Si alguien almacena su propio chakra, no hay absolutamente ningún efecto, si usas el chakra de otra persona, podría ser que el receptor se sienta un poco extraño, quizás un poco borracho. Pero no pude probar ese aspecto todavía. Admitió Naruto. Increíble. Dijo el ocaje esa sería una herramienta poderosa para tener en una pelea. ¿Cuánto tiempo necesita estar encendido? Preguntó. HM, para un ninja normal con reservas promedio de chakra, supongo que podría ser extraído durante una noche de sueño. Un sello requiere aproximadamente la misma cantidad de chakra que dos jutsus de rango A por supuesto, también puedes encender el sellos con más producción de chakra en un tiempo más corto. Creo que el método durante la noche es el más fácil y el que alimenta los sellos ni siquiera notará el drenaje cuando se despierte. Dijo Naruto. Ya veo. Bueno, quiero que hagas miles de esos sellos para nuestra armería, Dark Phoenix. Esos sellos se clasificarán como de nivel 3. Por cierto, ¿con qué frecuencia se pueden usar? Preguntó el ocaje. Normalmente deberían tener entre 10 y 15 usos. Son un prototipo. Estoy trabajando para que se mantengan durante 20 usos. Es imposible que duren más, ya que las propiedades conductoras de chakra de la tinta no pueden soportar más. Como estos sellos dan constantemente y toman una gran cantidad de chakra por su naturaleza, el desgaste los hace menos efectivos con el tiempo. Respondió Naruto. Aún así, eso es notable. Veo que tu dominio del Fuinjutsu fue bien merecido. Está bien, Kakashi, ponte a trabajar. Necesitamos descubrir toda la dimensión de esta conspiración. Dark Phoenix, Hiraiya, ven conmigo a mi oficina, necesitamos para discutir algo. Ordenó el ocaje. Sí, ocaje-sama. Kakashi y Naruto dijeron mientras Hiraiya respondía. Sí, Sensei. Kakashi se colocó el primer sello y se sintió increíble por la cantidad de chakra que tenía disponible. Hizo los 10 clones de sombras fácilmente y luego colocó los sellos de almacenamiento de chakra de Naruto en ellos. Él y los clones de la sombra despegaron con la intención de buscar en la aldea las focas parásitas. El ocaje envió a su ambu fuera de su oficina y Hiraiya instaló sus sellos de privacidad más fuertes. Una vez hecho esto, Naruto se quitó la capucha y la máscara en la parte inferior de su rostro tenía la sospecha de que se trataría esta conversación. Está bien, Naruto. Me gustaría saber cómo pudiste identificar el sello tan fácilmente. Preguntó el ocaje. Está bien. Bueno, era doble. La base del sello se describe en algunos de los pergaminos y libros que encontré en la casa de mis padres. Como saben, el clan Uzumaki era famoso por sus habilidades en Fuinjutsu. El sello se usó originalmente para contener prisioneros en Uzushio. Supongo que esa es la razón por la que los Uchiha tenían ese sello. Después de todo, estaban a cargo de la policía militar. La intención es mantener a los prisioneros débiles para controlarlos más fácilmente. Tienes un sello que quita el chakra de un prisionero y un receptor. El chakra almacenado se usaba principalmente para alimentar el sistema eléctrico de la aldea. Aunque se modificó el sello Uchiha. Primero, hicieron que sólo todos pudieran ver el sello del receptor maestro. En segundo lugar, los sellos del subreceptor no alimentan edificios, alimentan a las personas. Es decir, si hubieran seguido con su golpe, podrían haber quitado todo el chakra de los ninjas y civiles en la aldea y agregarlo a sus propias reservas temporalmente. Pero con el uso probable de Juxus, eso habría sido fácil de equilibrar. La razón por la que nadie pensó en usar los sellos del receptor de esa manera es que sobrecargaría el sistema y dañaría la red de chakras de una persona. Han hecho que las ubicaciones de los subreceptores sean similares a un dispositivo que enciende las baterías. Los Uchiha son las baterías. Puedes imaginar lo que hubiera pasado si los sellos hubieran sido activados. El resto de la aldea habría sido demasiado débil para resistir y los Uchiha podrían haber recargado sus reservas en su distrito. Naruto explicó. Está bien, eso de hecho es muy preocupante. Pero no explicaste tu segunda fuente de información. Sé un poco sobre los sellos Uzumaki de Kusina, por eso los llamé a todos. Reconocí una similitud en el estilo. Pero, ¿cómo podrías identificar las otras partes? Preguntó Jiraiya. Naruto suspiró eso es por mantener su conocimiento en secreto, pero se trataba de una cuestión de seguridad del pueblo. Si alguien usara los sellos en su contra, sería catastrófico. La noche después de la masacre de Uchiha, cuando todos los ninjas estaban persiguiendo a Itachi, me colé en el recinto de Uchiha y recogí tantos pergaminos como pude. También tomé algunas armas que podía llevar en un gran saco. Dos de los pergaminos encontré descrito el sello. Dijo Naruto. Y no me dijiste eso antes, ¿por qué? Preguntó el ocaje con severidad. Porque pensé que era mi maldito derecho reparar por lo que esos bastardos me hicieron hasta que Itachi los mató a todos. Cuando escuché que los Uchiha habían sido masacrados, sentí que estaban haciendo una fiesta en lugar del luto general que hizo la aldea. De 100 ataques contra mi, 98 fueron hechos por esos bastardos Uchihas. En mi opinión, Itachi es un héroe, con lo que descubrimos hoy, solo soy apoyado en eso. Fácil para él, la aldea habría caído en manos de los Uchiha y yo estaría muerto, habría encontrado una manera de escapar o sería un arma sin sentido bajo su mando. Naruto respondió mirándolos, desafiándolos a contradecirlo. Ambos hombres se sorprendieron por el odio flagrante que mostró Naruto al hablar del Uchiha, pero el ocaje podía entenderlo gracias a que estropeaban las cosas todo el tiempo, no había podido proteger adecuadamente a Naruto. El Uchiha había tenido demasiada influencia y todos los culpables capturados no habían sido realmente castigados, ya que la responsabilidad recaía en el poder de la policía militar. Entiendo. ¿Tiene alguna otra información importante de la que deba estar informado? Preguntó el ocaje. ¿Además de que conozco todas las debilidades de las defensas del pueblo? Preguntó Naruto, sorprendiendo a los dos hombres mayores de nuevo. ¿Pero cómo? Preguntó Jiraiya. Ser un bromista y hacerle domas a la aldea tenía dos propósitos para mí. Por un lado, me ayudó a desahogar la agresión y me impidió ir en una ola de asesinatos y, por otro lado, entrené mis habilidades en el sigilo, la creación de trampas, la infiltración, asesinato y recopilación de información. Sé que mi única oportunidad real de ascender en las filas es ser mejor que nadie. Mientras que los otros genin de mi año están empezando a verme más que un bromista idiota ahora, la mayoría de la aldea es tan arraigado en sus creencias que se necesitarían varias acciones a gran escala de mi parte para cambiar de opinión sobre mí. Así que decidí que me entrenaría para poder convertirme en un fantasma. Sé que los expertos en infiltración y asesinato son raros. Pensé que ese podría ser el nicho en el que podría encajar especialmente porque parece ser algo por lo que mis antepasados eran famosos, dijo Naruto. Sí, los Namikaze fueron conocidos una vez como los asesinos más temidos en el mundo ninja. Aunque por lo que vi sobre tus habilidades hasta ahora, no habría asumido que esa sería el área en la que querrías trabajar. Preguntó el Okage. Traté de mejorar mis habilidades en casi todas las áreas de habilidades shinobi. Pero definitivamente tengo la mente de un especialista en infiltraciones y asesinatos. Me he visto obligado a actuar desde las sombras durante años para no ser asesinado en esta maldita aldea. A lo largo de los años, mi personalidad empezó a pensar de esa manera. ¿Sabes con qué frecuencia pensaba en lo fácil que sería matar a algunos de los consejeros civiles más molestos mientras dormían y echarle la culpa a Root? Preguntó Naruto. ¿Sabes acerca de Root? Preguntó el Okage sorprendido. Claro que sí, sé casi todo sobre ellos. Sé su ubicación, sus métodos de entrenamiento, lo idiota que es Danzo, algunos de sus miembros y en qué tipo de negocios está involucrado Danzo. Pero como no son realmente un problema mientras puedas mantener a Danzo bajo control, creo que se les podría dar un buen uso a la aldea, y creo que ya lo estás haciendo si la mayor presencia de ellos en la aldea durante las últimas semanas es una indicación. Dijo Naruto. Será una bocetada para Danzo que alguien haya notado que su ninja está espiando. Hirai ya se rió entre dientes. ¿Qué quieres decir con que Danzo es un idiota? Preguntó el Okage. El tipo está atrapado en el pasado. Aunque todavía es un poderoso shinobi, jugar al lisiado es más un engaño que cualquier otra cosa, es tan viejo como tú y sus reservas están disminuyendo. Es completamente irreal pensar que alguna vez podría ser un buen Okage. El tipo tiene tanta información sobre la situación en las naciones elementales que podría haber hecho de Konoha el campeón indiscutible hace mucho tiempo. Afirma que quiere que Konoha sea la aldea más fuerte, pero no le da a su plenas capacidades. Creo que debería hablar con él en algún momento. Musito Naruto. ¿De verdad crees que podrías cambiar su comportamiento? Preguntó Hirai ya dubitativo. Soy el bisnieto del hombre que admiraba más que nadie. Y me parezco bastante a él también. Mi bisabuelo fue quien combinó la astucia y la astucia de un asesino de clase alta y el poder de un ninja de combate. Él fue quien fundó Rot y puso a Danzo a cargo. ¿Y realmente no crees que Danzo no sabe quién soy? Preguntó Naruto. Tanto Hirai ya como el Okage tuvieron que admitir que era casi imposible que Danzo no supiera sobre la herencia de Naruto. Por eso se parecía demasiado a que Minato y Danzo conocían la herencia de Minato. Aún así, si te acercas a él, ten cuidado, Naruto. Danzo no es alguien a quien quieras subestimar. Advirtió el Okage. Lo sé, pero lo mismo es cierto para mí. Naruto sonrió. Puedo ser uno o tres mil. Puedo ser todo lo que quiero ser. Una planta, un ratón, un gigante. No me importa. Él verá qué tipo de amenaza planteo si va demasiado lejos. Y como no tengo ningún vínculo real en el pueblo o al que pueda perseguir, bueno, no puede chantajearme. Tanto el Okage como Hirai ya estaban preocupados por esa última declaración pero, no obstante, era cierto el único al que Naruto tenía algún tipo de apego era al propio Okage y quizás un poco a Kakashi pero ambos eran lo suficientemente fuertes para cuidar de sí mismos y tener el potencial de Naruto señalado de esa manera podría ser más que un poco inquietante solo les llevó a casa lo mucho que necesitaban para mantener al rubio en el pueblo. A la mañana siguiente, un clon de Naruto con su disfraz de Dark Phoenix trajo el primer cuarto de los sellos de almacenamiento de Chakra que había ordenado el Okage. Estos sellos eran difíciles de hacer y le tomó mucha energía a Naruto, lo que significaba que no podía producirlos en masa como los más fáciles lo que significa que no tenía las reservas para usar miles de clones de sombras como normalmente con estos sellos, podría tener 250 clones haciendo un sello cada noche. Si bien no encendió los sellos excepto el nivel muy básico que se necesitaba para almacenar el Chakra en el sello, todavía lo estaba cansando. Por lo tanto, una vez que un clon había dibujado y encendido un sello, se disipó de estar fuera de Chakra. Le entregó la pila de sellos al Okage, quien anotó la cantidad de dinero que se transferiría a la cuenta de Naruto. Afortunadamente, el banco estaba bajo el control del Okage y las cuentas solo se mantenían con números para cualquiera que no tuviera la autorización lo que significa que solo el director del banco, el Okage y el respectivo titular de la cuenta podrían conectar un número a un hombre por lo tanto, nadie se preguntaría cómo un genin ganaba tanto dinero con regularidad porque vender tantos sellos nuevos a la aldea le valió a Naruto una buena cantidad de efectivo. Fácilmente había pagado su nueva capa en la que estaba trabajando para prepararse para usarla para volar poco después de que se cumplieron las formalidades, el clon se disipó e informó a Naruto de la transacción exitosa. Durante la semana, el equipo 7 se mantuvo en la aldea principalmente para entrenamiento y algunas misiones de rango D, lo que se debió a que Kakashi tuvo que encontrar todos los sellos que el clan Uchiha había escondido en la aldea. Todos los miembros del equipo 7 notaron que Naruto era más frío con sus compañeros de equipo que incluso antes, pero aún así mantuvo todo profesional pero Sakura obviamente no aprendió a leer el estado de ánimo de su compañera de equipo. Naruto, ¿por qué te comportas así? Ella lo acusó. ¿Cómo qué? Pidió no interrumpir su ejercicio de entrenamiento de hacer dominadas en una rama. Como si fueras mejor que nosotros y ni siquiera valiera la pena hablar contigo. Ella respondió mirándolo. Eso podría deberse a que así es exactamente como yo lo veo. Podría hacerlo mucho peor, pero eso interrumpiría la funcionalidad de este equipo. Dijo Naruto todavía sin detenerse. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso? Sasuke fue el novato del año, tú fuiste el último muerto. Nunca podrías estar a la altura de él. Ella gritó. ¿No te mostró el último mes y medio que la calificación de la academia era una basura? Si hubiera querido, podría haber sido el novato del año, ¿pero qué me traería eso? ¿Reconocimiento y respeto? El pueblo es tan arruinaron en sus mentes que negarían cualquier cosa que hice, incluso si no hubiera duda al respecto. Han colocado a Sasuke en un pedestal, sin importarles que no sea nada especial en su clan. ¿Y de qué le sirvió? Inflar tanto su ego que perdió el sentido de la realidad. Obstaculizó su crecimiento en lugar de promoverlo. ¿Y tú? Ni siquiera me dejes hablar de tus fracasos. Fuiste físicamente uno de los miembros más débiles de nuestra clase. El único lo que realmente aprendiste en la academia fue la teoría, nada notablemente útil en el campo. Tu Taijutsu, aunque las formas son consistentes, es demasiado débil porque le falta potencia en cualquier patada o golpe y se cansa demasiado pronto. No entrenaste más de lo que los instructores nos hicieron hacer durante las lecciones prácticas en la academia. La otra vez pasaste acosando a Emo y fantaseando sobre cómo violarlo. ¿Y qué pasa si nos encontramos con un ninja desaparecido en una misión? ¿Qué separa a nuestro equipo? ¿Hablar con él con el conocimiento sobre las naciones elementales y mostrarle cómo hacer un bonito ramo de flores? Esas son habilidades complementarias para un ninja. Ganamos nuestro dinero como ladrones, asesinos y soldados. No hay nada romántico en nuestra profesión. Una vez que estemos fuera de la fase de aprendizaje bajo nuestros Honin Senseis, nos enfrentaremos a otros ninjas que no dudarán en matarnos si su misión se lo ordena. ¿O eres lo suficientemente bueno para sobrevivir o mueres? Nada más. Dijo Naruto, sin dejar de hacer su ejercicio. Kakashi odiaba cómo estaba el estado de ánimo en su equipo, pero realmente no podía hacer nada al respecto antes de que lograra sacar a Sakura de su mentalidad de fangirl y hacer que Sasuke fuera derribado de su pedestal. De creer que era mejor que los demás al menos el chico de cabello azabache, finalmente se había dado cuenta de que Naruto era más fuerte que él era obvio en cada sesión de entrenamiento del equipo y como Naruto logró mantener la calma con Sakura y Sasuke y no se dejó tentar a golpearlos físicamente un poco, no vio ninguna razón para interferir. Él estaba haciendo sus propios ejercicios estaba ocupado mejorando su Raikiri si iba a convertirse en Okage, necesitaba tener algo de potencia de fuego adicional en su arsenal. Hasta ahora había aumentado el alcance del ataque. Que ver a Naruto mejorar a pasos agigantados también lo había motivado a mejorar. Tenía que admitir que había confiado demasiado en el regalo de Obito. El Sharingan tenía un atractivo para hacer que la gente fuera perezosa. Fue fácil aprender nuevos Jutsus así que no hubo tanto trabajo involucrado como normalmente hubiera sido, pero no lo habían llamado prodigio en vano. Había hecho Genin con solo 5 años y Chunin con 6. Eso fue incluso más rápido que Itachi Uchiha con 13. Se había convertido en Honin era hijo del famoso Witte Fan era el Kopi Ninja, el hombre que había copiado más de mil Jutsus era hora de que volviera a respaldar su reputación. Siempre que no tenía que entrenar a su equipo u observar misiones, estaba trabajando en dominar todos los Jutsus que había copiado y los estaba escribiendo para la biblioteca de Okage a través de un clon de sombras con los sellos de chakra que Naruto había creado, podía mantener un clon funcionando durante 8 horas sin usar el Sharingan. En eso fue tiempo más que suficiente para escribir sus conocimientos. Una vez que se encontraran los sellos en la aldea, usaría los clones de las sombras para entrenar como lo hizo Naruto. Si bien solo pudo hacerlo a menor escala, los sellos le permitieron obtener un buen efecto después de todo, solo necesitaba dominar los Jutsus que ya conocía. Vio a Sakura ser boquiabierta por la lección que Naruto le había dado y furiosa porque ni su sensei ni Sasuke la estaban defendiendo. Sakura, vuelve a tus propios ejercicios. Kakashi le recordó. Sakura parecía lista para explotar, pero no se atrevió a ignorar una orden directa de su sensei y comenzó corriendo a través del campo de entrenamiento lo más rápido que pudo. El equipo 7 estaba en la oficina del Okage listo para una nueva misión. Kakashi había terminado de mapear las ubicaciones de los sellos y mientras estaba fuera con su equipo, Hiraiya y Anbu intentaban desactivar los sellos en los lugares más problemáticos como la Torre Okage, la Academia Ninja, el Cuartel General de Anbu y el Área de Guardia de la Prisión Shinobi. Equipo 7 listo para una misión de Rango C. Dijo Kakashi, sorprendiendo a Iruka que estaba cumpliendo con su deber en la oficina de la misión hoy. ¿Un Rango C ya? ¿No son un poco inexpertos para eso? Preguntó Iruka. Esa no es la primera, Iruka. Ya hicimos una y solo porque tenía otra misión importante que me mantuvo dentro de la aldea, todavía no hicimos otra. Dijo Kakashi. Iruka se sorprendió no habría pensado que el equipo 7 ya estaría en el Rango C normalmente, un equipo se mantuvo haciendo rangos de durante al menos 4 a 6 meses antes de que un sensei decidiera que estaban listos para misiones de Rango Superior, pero si los rumores que había escuchado eran ciertos, Naruto era mucho mejor de lo que había demostrado en la academia y Kakashi estaba sometiendo a su equipo a un duro entrenamiento. Está bien, Kakashi. Creo que tengo algo apropiado para ti. Tenemos una misión simple de escolta y protección a Wave Country. El cliente es un constructor de puentes llamado Tazuna que quiere que lo escoltes de regreso y lo protejas de los bandidos y cosas por el estilo hasta termina su puente. Dijo el Okage. Misión aceptada, Okage-sama. Dijo Kakashi. Muy bien. Envía a Tazuna. Dijo el Okage en voz alta. Un anciano con sombrero de paja, sosteniendo una botella que obviamente contenía alcohol estaba parado en la puerta. ¿Esos niños son la protección que recibo? Pagué por ninjas reales para protegerme, no por esos chorros. Protesto. Naruto estaba frente a él antes de que Tazuna se diera cuenta de que había dejado su posición. Es gracioso que digas eso. Sé con certeza que este chorro podría cortarte la vena yugular antes de que te des cuenta de mí. Dijo sonriendo maliciosamente, haciendo que Tazuna tragara saliva de miedo. Ma, ma, Naruto. No asustes al cliente. Dijo Kakashi. No eres divertido, Kakashi-sensei. Naruto hizo un puchero de burla e instantáneamente regresó a su posición anterior nuevamente sin que Tazuna pudiera ver nada. No tienes que temer nada, Tazuna. Soy un honin y esos tres son algunos de los mejores ninjas que tenemos en el pueblo. Somos más que suficientes para lidiar con unos pocos bandidos. Kakashi aseguró a Tazuna. Naruto vio una ligera tensión en Tazuna cuando Kakashi mencionó a los bandidos. ¿Había algo más? Probablemente necesitaba hacer una pequeña visita a la base Rod si tenía tiempo antes de irse. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó por tanto. Mañana a las 7 en la puerta principal respondió Kakashi. Naruto asintió y salió de la habitación en un parpadeo Tazuna. Miró el lugar donde había estado el rubio un momento antes. Entonces realmente debería haber esperado algo así de un ninja después de todo. La gente contaba las cosas más increíbles sobre ellos. Naruto reapareció en el bosque cerca de la entrada de la base Rod. Hizo 5 clones de sombras que transformó en animales del bosque y transformó el mismo en un ratón. Luego envió un clon que no se había transformado abiertamente en la base. Se quedó en las sombras siguiendo a su clon sin ser detectado. Era hora de tener una pequeña conversación con Danzo. El clon no transformado tardó 10 minutos en llegar al área donde la base Rod se dividió en varias áreas. Una vez que estuvo en el medio de la plataforma fue detenido por 4 ninjas Rod con máscaras blancas en blanco. Que lo mantuvieron en posición con Kuna y en 4 áreas vitales. Quiero hablar con Danzo. ¿A alguno de ustedes le importaría llamarlo? Dijo el clon con calma, sin importarle que fuera amenazado. Uno de los 4 que lo sujetaban dio una señal, que Naruto y su clon pensaron que era la orden a otro ninja en las sombras. 5 minutos después salió Danzo. Me interesa por qué vendrías aquí, Uzumaki. Y más, me gustaría saber cómo conociste este lugar. Preguntó Danzo. Conozco este lugar desde hace 4 años. Y sé lo que es este lugar, la sede de tu pequeña subdivisión Amburrot que debería haberse disuelto. Pero también sé que el anciano simplemente hizo la vista gorda porque fuiste útil para la aldea. Por cierto, solo soy un clon de la sombra, así que te aconsejo que mantengas a tus ninjas atados antes de que me exploten y no puedo darte el mensaje que me enviaron aquí. Darte. Dijo el clon aún manteniendo una cara sin emociones. Danzo les hizo una señal a los 4, lo que los hizo retroceder un poco, manteniendo al clon bajo control. Bien. Bueno, supongo que quieres saber el motivo de mi visita. El motivo es doble. Mi original quiere saber si tienes algo sobre la situación política de Wave Country porque nuestro nuevo cliente se está comportando de forma un poco sospechosa. El segundo uno está ofreciendo una alianza mutuamente beneficiosa. Sé que trataste de llevarme a tu unidad desde el día en que QB fue sellado en mí. Si bien no tengo ningún interés en convertirme en un arma sin sentido, sé también que con la opinión pública de mí, habrá tiempos difíciles antes de que pueda vivir una vida medio pacífica en la aldea. Y también sé que Itachi Uchiha mató al clan Uchiha por orden tuya. Naruto reveló, el ojo de Danzo se entrecerró. Este chico sabía demasiado en su opinión pero una alianza con él podría resultar útil. El chico estaba al nivel de Honin y eso a los 12 solo necesitaba experiencia, lo que no sería un problema con la forma en que Kakashi entrenaba a su equipo. El chico alcanzaría el rango que se merecía en un año. Pero, intrigante de hecho, no suenas como si te importara que el clan Uchiha esté muerto. Dijo Danzo, no me importa lo más mínimo. Eran bastardos hambrientos de poder que se hubieran arriesgado a una guerra civil en Konoha solo para obtener el poder. Y mi historia personal con ellos tampoco es nada que me interese recordar. Trataron de usurpar el poder del anciano, se enteró antes de que pudieran atacar, pagaron el precio. Sé que has enfrentado amenazas a Konoha durante décadas desde las sombras. También sé que tienes la ambición de conseguir la sombrero de Okage. Bueno, tengo que decir que es una ilusión tuya. El Daimyo nunca te nombraría mientras tenga otras opciones adecuadas. Y ese Sharingan que tienes de Shisui Uchiha no te ayudará realmente. Yuga ahí estás arrestado. Dijo Naruto. Danzo parecía querer atacar, pero Naruto solo levantó la mano. ¿Tienes un nervio? No te preocupes, no le dije al anciano sobre ese pequeño secreto. Si bien no odiaba a Shisui tanto como a otros Uchiha, tampoco me agradaba. Si te gusta la profanación de los cadáveres son tu problema, no el mío. No, mi interés es ganar poder en esta aldea. Será mucho más fácil después de soltarme en los exámenes de Chunin. Por el momento, solo hay rumores de que me contuve en la academia. Después los exámenes todos sabrán exactamente cuánto. Konoha ha estado durmiendo en los últimos 12 años. Primero necesitábamos reconstruir después del ataque de Kyuugi, luego necesitábamos reestructurarnos después de la masacre de Uchiha, que nos costó una quinta parte de nuestro ejército. Lo sé que el anciano está planeando que Kakashi-sensei se haga cargo del sombrero para asegurarse de que me quede en la aldea lo que sé es, que era mi intención poner a Kakashi ataque en la posición. Dijo Naruto haciendo que Danzo lo mirara interesado nuevamente. ¿Qué razón habría tenido para revelar mis planes de escape? Si realmente hubiera tenido la intención de correr, podría haberlo hecho más fácil. Soy un maestro del jutsu del clon de sombra y de los sellos. Haciendo un clon que mantuvo mi lugar por un y luego desaparecer, lo que probablemente me daría unos días más hasta que alguien notara que faltaba hubiera sido fácil. Y nadie podría haberme declarado ninja desaparecido, porque todavía no era un ninja. Y en una semana y media me habría ido del país del fuego sin problemas. Lo que significa que no habría habido nada que el ocaje pudiera haber hecho para recuperarme. Pero, ¿qué ventaja me habría dado huir después de que mataran a los Uchiha? Ninguna. Pero me ofreció una oportunidad, la masacre dejó un vacío de poder que aún no se llena. En el pasado teníamos muchos ninjas poderosos en la aldea y con Uzushio, nuestra aldea hermana y la aldea natal de mi madre, teníamos un aliado muy poderoso. Pero dejamos que Uzushio fuera destruido por Iwai Kumo porque no esperábamos el ataque. Mientras que los ninjas de Uzushio se mantuvieron firmes durante tres días, el apoyo de Konoha solo los alcanzó el cuarto día. Mientras que Iwai Kumo perdieron más ninjas que Uzushio, pudieron permitírselo con su mayor número. Dejamos que el colmillo blanco se suicidara por una discrepancia de opinión. Él veía a sus compañeros más importantes que la misión, los otros ninjas de la aldea lo veían de otra manera. ¿Pero dejar morir una de nuestras leyendas por eso? Estamos fundados en la voluntad del fuego. Si no lo hicimos si tuviéramos el trabajo en equipo y el respeto por la vida de nuestros ninjas, no nos hubiéramos vuelto tan grandes como lo somos. Entonces el error con el Shani. Solo Jiraiya es actualmente de ala Konoha. Orochimaru es un traidor y Tsunade está atrapada en su dolor. Significa que dos de nuestros ninjas más poderosos no están disponibles para nosotros. El clon apareció con los brazos cruzados sobre el pecho. Danzo solo pudo estar de acuerdo Konoha. Había perdido mucho poder. Eso era algo que tenía en contra de los Sandaime. Se había vuelto demasiado blando para liderar. Invertir el entrenamiento necesario para volverse realmente buena sobre su adulación sobre Sasuke. ¿Quién es el próximo gran ejemplo? Haz que supere su descaro y pon un poco de pensamiento estratégico en él y podrá convertirse en un gran ninja y Nata Yuga tiene mucho potencial. Solo necesita ser sacado de ella con entrenamiento de apoyo, no con el estúpido método de derrota que usaba su clan. Simplemente pasar por alto que ella es un elemento diferente a los otros miembros de su clan es tan estúpido. Estás lisiado por la guerra y no tendrías ninguna posibilidad contra alguien como Itachi en pleno poder. Entonces, aunque sigas siendo poderoso, no eres material de locaje. Lo que necesita es un símbolo fuera de su rod que pueda ser su representante y ese es el trato que tengo que ofrecer. Seré su representante, conoces mi herencia, soy el príncipe de este pueblo y en unos meses eso se dará a conocer. Creo que de la misma manera que lo hizo mi bisabuelo. Necesitamos que la aldea vuelva al poder. Y necesitamos símbolos que puedan mostrar a las otras aldeas que no perdimos nada de nuestra fuerza desde el tercer día. Aunque la mayoría de mis compañeros de clase no pasaron el corte, ese problema se está solucionando desde que desperté al Sandaime de su renuencia a actuar. Quiere entregar el sombrero a Kakashi-sensei con los problemas más urgentes resueltos o en el camino hacia allí. Puedo ser el líder de la nueva generación una vez que tengan la edad suficiente para apoderarse de la aldea. No quiero convertirme en Okage pronto. Será lo suficientemente temprano si puedo conseguir el sombrero en mis 30 o principios de los 40. Quiero que se conozca un nombre. Quiero hacer que teman el nombre de Naruto Namikaze. Y honestamente, ¿por qué quería estar encadenado a una oficina antes de eso? ¿Es necesario? Preguntó Naruto. Danzo tuvo que admitir que estaba impresionado con este chico. Lo que había hecho hasta ahora era realmente astuto. Con él indicando que habría huido si hubiera podido, había obligado al Sandaime a actuar. Perder un ninja del potencial de Naruto sería una catástrofe para Konoha. Más aún cuando Naruto sostuvo el Kyuubi y ahora incluso tenía demasiada información sobre Road para obligarlo a actuar de alguna manera. Entonces, ¿qué quieres por ser mi representante? Preguntó Danzo. Acceso a tus instalaciones de entrenamiento e información. Sobre todo información por el momento. Tu verdadero poder no es tu habilidad o el número de tus ninjas. Pueden parecer impresionantes, pero en su mayoría tienen un nivel alto de Chunin o un nivel bajo de Honin. Algunos sobresalientes en tus fuerzas, como Fu y Torune, pero todavía no son rival para alguien como Kakashi Sensei. Tu verdadero poder se basa en la información. Sabes tan bien como yo, si el Okage hubiera querido detenerte, él podría haber destruido todo esto aquí y ejecutado por traición. Pero él sabe que hay amenazas de las que solo debes encargarte. Y tu red de información es demasiado valiosa para tirarla. Dijo Naruto. Estableció su base el este de un pueblo de pescadores cerca de la costa de Fire Country. Sus guardias personales son matones que contrató por lo que tengo sobre ellos. Son pequeños para cualquier ninja. Lo único peligroso de ellos es su número. Tiene alrededor de 500 en su base principal y otros 500 de guardia en un campamento al otro lado de la isla. Dijo Danzo. Naruto asintió pensando en la información. Así que para realmente hacer que Wave Country vuelva a sus pies, tenemos que eliminar a Gato, matar a sus matones y dejar que Tazuna termine su puente. Lo que significa que la misión no es de rango C, pero probablemente de rango A supongo que ocasionalmente también contrata a los nin que faltan para que se ocupen de los oponentes. Si los traiciona, nadie se quejará. Está bien, eso será una prueba interesante de mis habilidades. A Konoha tampoco le importaría tener fondos adicionales. Debería poder sacarlos a todos. En la primera semana dependiendo de que ninja desaparecido haya contratado Gato. Pero si es tan codicioso como dices, podría haber contratado a uno realmente fuerte que tiene la intención de eliminar una vez que se debilite por una pelea contra nosotros. Gracias por la información. El clon dijo y se disipó. Mientras tanto, el Naruto original había leído sobre ninjas perdidas en el área en el archivo Road y se le ocurrió una serie de oponentes potenciales a los que probablemente se enfrentaría. Mientras su clon mantenía ocupado a Danzo, se había escapado de nuevo, nadie sabía que había estado allí en persona y se había llevado algunas cosas. Ese es uno de los libros de bingo especiales de Danzo, por ejemplo. Fin del capítulo, si les gustó suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.